Estamos diciendo que el tema de las perforaciones, todo el mundo no está para perforarse No es porque todo el mundo se perfora, yo tengo que perforarme Ahora, puede ser una goma para algunos de un mes Me puse el piercing en la nariz, se me cayó tendiendo la cama Se me cayó y se me cerró y nunca más me lo volví a poner Puede ser el caso de muchos de ustedes También puede ser el caso de, me lo hice hace 3 años y todavía lo tengo Hay gente que le encanta, ya se siente que ese piercing hace parte como de su imagen Pero no pasa nada, a Juan le dije y le he recomendado No pasa nada Juan que te pongas un piercing, algo muy sobrio, no que te expandas Yo no soy muy amante de las expansiones, no voy a decir que está mal el que se expandió De hecho a mí como de pronto trabajador aquí en la boutique, me sirve que una persona se expanda A mí me sirve, pero yo soy pésimo vendedor, no soy muy buen vendedor O sea, si no estoy de muy buen humor seguramente me voy a tirar una venta Pero los que me conocen saben que soy excelente empresario y muy buen asesor de IMAE Entonces mi fuerte es la asesoría de IMAE No recomiendo mucho la expansión, ¿por qué razón? Porque el pensamiento del hombre es como el alba que va menguando hasta que perece Resulta que hoy pensamos de una manera y el día de mañana pensaremos de otra Entonces yo por eso le digo a Juan, chévere que te perfores, que te hagas una perforación Intentes, si no te sientes bien con esa perforación, lo intentas en otro lado Juega, el cabello es para jugar Las perforaciones son para jugar, para vernos cada vez diferentes Entonces bueno, hoy estamos con Juan Quisimos hacer algo sencillo como para transmitirles a ustedes Lo que puede llegar a sentir una persona que puede llegar a sentir Le dije a Juan, bueno, transmitamos esto a los clientes y a los amigos del griego Porque Juan de repente se siente único, entra con una serie de preguntas Pero ¿qué sucede? Que las preguntas que tiene Juan son las preguntas que tienen muchos de ustedes Por eso entonces vamos a estarles compartiendo estos ticsitos y estos videoclips para que los puedan entender Juan, despídate de la gente Saludo para todos, Bustiguer griego 100% recomendado, venga por favor Bendiciones y gracias a todos por escucharnos y por sacar de ese tiempo valioso Ya con Juan hicimos la perforación que estábamos preparando para él Y como todos los clientes, pues el temor del dolor Todo el proceso de cobardía Pero lo superamos Entonces aquí tenemos a Juan, acabamos de terminar, de culminar su perforación Esperemos que la disfruten mucho Este fue el resultado que tuvimos al fin con nuestro amigo Juan Neira Y esto fue lo que le asesoramos para el día de hoy Un par de candonguitas tipo piercing, herradura Y bueno, ¿cómo te sientes? Vivo Juan Excelente ¿Qué tal? ¿Te gustó? Una buena experiencia No fue tan crítico como esperaba Pero no, excelente No lo sentí ni siquiera Y el resultado fue muy muy bueno Un tics griego recomendado Gracias Juan No lo sentí ni siquiera 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 No lo sentí ni siquiera